2, 4, 5, 6, 7 ay dios ya, váyate me va en la una agarra, la metele el dedo por el frente mira, se me pegó aquí aquí está pónale el dedo por el frente ahí ahí se queda no le abras toda la mano un dedo por el frente, las patas ahí está ahí está ahí está